El día de hoy, el día de hoy, miércoles 23 de octubre, si les preguntan, la nota sin duda estuvo en el Senado de la República. Para empezar, no sé qué mosca le picó a Marco Cortés, pero como que empezó a querer buscarle pleito a Adán Augusto López Hernández. Y todo aquel que haya visto el actuar de Adán Augusto López Hernández en el debate político o en un escenario público, sabrá que es el tipo más estoico, ya si alguno lo quiere ver de manera coloquial, diría uno hasta aburrido, más callado, más silencioso. O sea, en una fiesta yo percibo a Adán como el clásico amigo que se vaya a la esquina mientras ve como todo el mundo ahí está en el show, en la pachanga. Pues Adán es tan normalito, pero el problema de Adán es que es tabasqueño. Entonces, un tabasqueño callado, esto se los digo, es un secreto de estado que les voy a pasar de mi pueblo a todo mi país para que lo tengan dentro del radar. Un tabasqueño callado es un tabasqueño peligroso, ¿ok? Y a la mala lo terminó de entender Marco Cortés en tres momentos. Y aquí están todos y cada uno de ellos. Presidente, pues digamos que entiendo la preocupación del senador Marco Cortés, nada más le recuerdo que en lo que va de esta legislatura nunca hemos sesionado de la manera en que usted dice ni pensamos hacerlo. Se la voy a poner fácil, si nosotros quisiéramos hacerlo, pues bastaría con que nuestros 86 senadores que integran, digamos, el bloque mayoritario, como dicen ustedes, donde están los compañeros senadoras, senadores del PT, del Partido Verde y desde luego de Morena y alguno que otro compañero aliado, acudiéramos a la sesión. No es esa nuestra intención. Que cada quien se haga responsable por la asistencia de sus senadores, de sus senadoras, porque al rato me van a decir que en la pasada votación constitucional, pues no llegaron dos senadoras porque las encerraron o porque las llevaron a declarar o a defender al papá o a la mamá. Se lo digo con todo respeto. Y también para que deje usted de preocuparse. Yo le apuesto doble contra sencillo que mañana, pues está citada una sesión, creo que a las 12 o a las 11 del día. Y desde luego, si conoce algo de técnica legislativa, que creo que sí la conoce, pues se podrá dar cuenta que será imposible que se discuta el dictamen que hoy se vote en esta comisión. Así que seguramente la semana próxima estará... ¿Perdón? ¿Y en otra sesión más tarde se move? No, no. Si me deja terminar de hablar. No, los albazos se murieron cuando se murió el viejo régimen, el PRIAN. Es más, les voy a contar una anécdota, porque para algunos de ustedes es un referente histórico de un político a la antigua del viejo régimen, el desaparecido maestro Lamadrid, el maestro Lama. Algún día lo fue a ver, lo fueron a ver compañeros de la CNC, preocupados porque los compañeros de la CTM habían hecho una propuesta para una reforma constitucional y eso iba a acabar con el aparato productivo y el campo. Y le dicen, ay, compañerito, no se preocupe, es solo un decreto. Pues sí, pero es un decreto que está acabando con todo. Y le dicen, mire, compañerito, ¿sabe cuál es la solución? Un decreto, se remedia con otro decreto. El problema para ustedes, senador Cortés, es que yo veo cuando menos 50 años en que sea posible que ustedes tengan una mayoría calificada para revortir una reforma constitucional del talante de las que ahora se han aprobado en esta legislatura. Y uno hubiera pensado que hasta ahí, o sea, ya ahí estuvo de caballeros, de cuates, ustedes si les va bien en 50 años regresarán al poder y a lo mejor con mayoría calificada. Una persona con sentido común, con el sistema nervioso funcionando, hubiera dicho, ahí muere. Sí, pero Marco Cortés no es ninguna de estas personas con las características antes mencionadas. No, señor. Marco Cortés es un verdadero valiente, un guerrero, un desafiante del destino y sobre todo de la palabra. Y argumentó que, ay sí, ay sí, ustedes de Morena, pero tienen a mucho priista y perredista dentro de Morena. Ahora, mientras que nosotros los panistas somos panistas originales, somos panistas 100%. Mientras ustedes van recogiendo basura, a mí me gusta la ideología alemana de los 40 al 100%. Y que tras, otra vez al quite. Disculpe, experredistas y expanistas también. En el grupo parlamentario del PAN, no, fíjense, acá son panistas. Bueno, acá somos panistas de formación y mi caso de toda la vida. Pero allá sí hay demasiado chapulineo, por decirlo menos. Segundo, respecto de la resolución del tribunal, cuando les dan la razón, cómo lo festejan, pero cuando no, los buscan desaparecer. Porque cuando les dan la razón, hasta les amplían el periodo con reforma constitucional, porque ya pudieran tener magistrados a modo. Y tercero, dicen que la verdad no peca, aunque incomoda. Pero en su conferencia de prensa, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena sólo narró lo que ustedes dijeron aquí y aprobaron en la Constitución, que se ocupaba cartitas de recomendación de los vecinos. Y eso en los académicos, claro que generó risas. Él sólo narró lo que aquí aprobaron. Díganme ustedes cuál es la falta. Sólo es lo que ustedes aprobaron. Y concluyo, tal vez ocupe menos tiempo. Incluyo, aunque les duela, no ganaron la mayoría calificada en el Senado de la República ni con la sobrewrepresentación. La adquirieron. Doblaron a los senadores. Por la buena, que es dinero y ofrecimientos, y por la mala coacción. Porque a quien ganaron del grupo parlamentario del PAN, lo tenían con amedrentamientos, con amenazas, con denuncias a su familia, a su madre, a su hermano. Y resulta que todo eso ya se acabó. Y ya vota contento y feliz del grupo parlamentario de Morena. Eso es un pacto de impunidad. Así adquirieron su mayoría calificada. ¿Es cuánto, presidente? Dos minutos. Gracias, senador Cortés. Ahora, ahora, el senador Adán Augusto López Hernández ha pedido la palabra para moción de orden. Por favor, senadores y senadoras, orden en la sala y nos amanecemos. Senador López Hernández, ¿quiere hacer uso de la palabra? Bueno, evidentemente, una moción de orden, presidente, y también de ilustración. Evidentemente, el senador Cortés vive en la añoranza del régimen calderonista. Le voy a contestar en algo que no es estrictamente personal, pero yo le voy a decir algo. A mí no me da vergüenza decir que yo milité en el PRI, ni que milité en el PRD, como seguramente a Javier no le da vergüenza decir que militó en el PAN o a Nacho Mier que militó en el PRD. Lo grave no es eso. ¿Sabe qué es vergüenza en estos tiempos de democracia? Seguirlo siendo. Y le voy a hacer una precisión. Si tiene una sola prueba de que el senador panista, porque sigue siendo panista, y para mayores pruebas se lo digo, integrante del grupo, hoy integrante del grupo parlamentario del PAN, porque con esa doble moral que ustedes tienen, van y solicitan en servicios administrativos que le depositen por 22 senadores, se les olvida que están negando a Yunes. Y pregúntenle a Yunes si ustedes son capaces de darle su correspondiente subsidio, no sé cómo se llama eso. Entonces, nada más para ilustración, presidente. Gracias, senador López Hernández. Tiene el uso de la palabra, entonces, sí, senador, senador, déjeme que yo estoy conduciendo. Le voy a dar la palabra a usted para alusiones personales. Sí, pero todavía estaba yo hablando y le iba yo a dar la palabra. Tiene el uso de la palabra para alusiones. Bueno, 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 a ver, aquí Adán Augusto López dice varias cosas, dice cosas de alto interés periodístico, por lo menos, o sea, da una balconeada galáctica, para que ustedes lo tengan muy claro, ¿quién controla realmente los presupuestos para que el Senado funcione, para, no sé, mantenimiento, en óminas, operatividad del Senado? El líder de la JUCOPO, el líder de la Junta de Coordinación Política, en este caso, Adán Augusto López. Es decir, Adán Augusto López sabe qué se maneja en el Senado de la República, sabe dónde está el dinero, sabe quién lo cobra, sabe todo, absolutamente todo, en torno a los movimientos financieros del Senado. Dicho lo anterior, también sabe cuánto dinero pide el PAN, cómo cobran los panistas. Y aquí pasa una situación bastante interesante, y es la siguiente. Resulta que, pues, Acción Nacional, con Miguel Ángel Yunes, con Miguel Ángel Yunes, pues serían 22 senadores. Pero como Yunes ya se fue, el PAN pasó de 22 senadores a 21. Entonces, fíjense nada más, Marco Cortés dice, no, nosotros ya no queremos a Yunes, ya no digan que es panista, Yunes es morenista. Y Adán Augusto, con la mano en la cintura, dice, Oiga, una pregunta, señor Marco Cortés. Si Miguel Ángel Yunes ya no es panista, ¿por qué cobran a su nombre? O sea, el PAN que está expulsando a Miguel Ángel Yunes, también está cobrando su curul, está cobrando la nómina de Yunes a nombre del PAN. Entonces, ¡ah, caray! ¿Cómo está eso? O sea, para Marco Cortés, Miguel Ángel Yunes está muerto, excepto su cartera. De tal manera, que ya después del primer guamazo, ya después del segundo guamazo, uno pensaría que hasta ahí, ahora sí, Marco Cortés iba a cargurar, iba a decir, está bien, ahí muere, ya, ya, se me cayó el cabello de la vergüenza, me faltan alguno que otro colmillo, ahí en los dientes, o que tengo un ojo morado, ya, ahí muere. Te quise dar, no te di, me diste, ahí muere. ¡No! Marco Cortés le pareció todavía mejor idea seguir diciendo que Miguel Ángel Yunes ya era morenista. ¡Ay, perdóname, mi vida! Que Miguel Ángel Yunes ya era morenista. Que no le enjareten que es panista. Y este es el tercer y último round, y ustedes que son tan buenos en materia pugilística, en materia de boxeo, ahí me dicen por cuántos puntos ganó o perdió quién, y si fue por knockout táctico. Que luego en el tribunal no nos digan que violentamos el procedimiento y los derechos del militante a su derecho a audiencia. Para la información, porque lo veo muy preocupado, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, es en breve, de hecho va a ser a finales de este mes de octubre, cuando la comisión de orden del Partido Acción Nacional va a declarar formal y legalmente la expulsión. Si ustedes no intervienen en el tribunal electoral, no nos lo van a regresar. Les pido que no presionen a los magistrados electorales que tienen para que sí quede expulsado del partido. No nos lo vayan a querer otra vez injertar, porque a él no lo queremos en el pan, porque traicionó el voto de los veracruzanos, porque él lo que hizo fue llegar diciendo que iba a hacer oposición, y a cambio de tener impunidad para él y su familia que ustedes le ofrecieron, entonces él se brincó a su bancada y les dio los 86 votos que requerían para la reforma constitucional. Tal cual así, la verdad a plenitud. Y lamento que aquí no se reconozca, tal como es, el pueblo de México no les dio la mayoría, la adquirieron a la mala. Ahí la tienen, pero de que la adquirieron a la mala, el sol no se puede tapar con un dedo. Esto es real. Hay todas las denuncias que le presentaron a la familia Yunes, toda la persecución que se le presentó a la familia Yunes, y cómo de la noche a la mañana, simplemente eso se acabó. Y hoy está feliz y entra, después de que él mismo insultó al presidente de loco, de loco, de corrupto, entra y lo reciben con aplausos. Bueno, qué sinvergüenzada. No podría yo sostener el que simplemente no fue una coacción, porque fue una coacción. Tiene el uso de la palabra para alusiones personales el senador Adán Augusto López Hernández. Y el dictador. Y el dictador. Le voy a regalar un texto a propósito del Poder Reformador Constitucional que él escribió hace algunos años, pero le voy a hacer una precisión. Lo que sucede en su bancada es asunto de ustedes. El procedimiento de su bancada es asunto de ustedes. Si usted tiene una sola prueba de lo que dice, que coaccionamos, que amenazamos, que amenazamos, que yo presenté... Le pido que guarde silencio, senador. Le pido que no haya diálogos. Le pido que la presente. Y ante un señalamiento, porque yo sí tengo vergüenza que a ustedes les hace falta, voy y renuncio públicamente a la senaduría y desde luego a la presidencia de la Junta y a todo eso. Y nada más. Le diría una precisión. Fíjese. No somos iguales. Me estaba yo acordando de un poeta tropical que decía, usted no lo va a entender. Dice. Alguien dijo al inicio de esta sesión, el pueblo que votó mayoritariamente por nosotros, no votó por una mayoría calificada, no les dio a ustedes el resultado. Yo le diría. Ese pueblo sí votó mayoritariamente por nosotros y es el mismo pueblo que no votó mayoritariamente por un compañero senador hace... Por un hoy compañero senador hace seis años. El pueblo de México ya decidió. Lo demás que usted venga aquí a escudarse, a decir que si el tribunal, que si los magistrados que ustedes tienen, ninguno de los magistrados que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue designado. en la administración pasada. Nada más le recuerdo. Se lo voy a mandar también el documento. Como un compañero de ustedes, Roberto Gil, fue a pedir para que nombraran magistrado a Reyes Rodríguez. Y le puedo platicar también la historia de cómo se nombraron a otros. No es ese, no es ese. El debate es un debate más de fondo, por eso felicito la participación del senador Anaya cuando da una cátedra de fondo en esta mesa. Y termino diciéndole filosofía tropical. Tiempo, señor. De su mundo a nuestro mundo todos los días vienen. Pero de nuestro mundo a su mundo nunca regresan. Gracias. Estoy tratando de recordar y ojalá haya algún buen tabasqueño, porque sí estoy quedando a deber aquí en filosofía y en poesía tabasqueña. Ya no sé si es un texto de Carlos Pellicer o del maestro Becerra. El maestro Becerra, o igual le estoy errando, pero en efecto, de su mundo al nuestro podemos ir cualquier día, pero del nuestro al tuyo de ahí ya nos regresamos. Bueno, Marco Cortés como que a la tercera entendió de ahí muere, ahora sí de no, ya, adiós. Hay tantas cosas que decir aquí, desde lo de Manuel Gómez Morín. Ya es cierto, Manuel Gómez Morín, conservador y todo lo que ustedes quieran, pero un mexicano de primera pieza, un señorón en cuestiones de materia intelectual, de política, de discurso. Ay, no, estamos con tonterías. Sí, lo que ustedes quieran, fundador del... Pues sí, o sea, normalmente todos, todos, todos tienen claroscuros y obviamente más lo iba a tener como un personaje como el señor Manuel Gómez Morín. Pero ellos, como en efecto, presumen, presumen este asunto de somos herederos de Manuel Gómez Morín, pues no tienen ni el 5% de la inteligencia, ni de la habilidad política de Gómez Morín. Ahora, en Tabasco hay un término que se llama cucar. Cucar es como molestar. No me cuques, no me cuques. Y ahí está Acción Nacional Cucando. Sigan cucando, sigan cucando, y van a conocer a la versión acelerada del señor, del señor. Del señor Adán Augusto López Hernández. Me dice, Faustino Domínguez, siempre oportuno, el poema tiene más señas del maestro Becerra. Es lo que yo creo. Es lo que yo creo. El gran Carlos Becerra, quien falleció en Europa en un accidente automovilístico, falleció muy joven y era una de las promesas.